No soy así como me visualizan, soy pura luz, soy la luz infinita del universo, soy la magia hecha luz, soy el universo entero, toda la magia del universo, toda la magia del amor, soy yo. En este momento quise pasar a saludarte y a bendecirte y a darte mi protección, ahí estoy siempre contigo, protegiéndote, tal vez no me puedas ver en la luz, como puedes ver la luz del sol, pero estoy ahí contigo, te he sentido, así como un poco preocupada, un poco preocupado. Pero no tienes de qué preocuparte, mi amado hijo, mi amada hija, hay protección total para ti y toda tu familia, para el mundo entero. Con la protección que te doy, se protege tu energía y todos tus sistemas, es como una explosión de protección cuando la recibes, se protegen hasta tus células, hasta los átomos, las moléculas de todo tu cuerpo y de toda tu energía. Se activa grandemente, se activa grandemente tu campo energético, tu aura se fortalece y se revitaliza. Bueno, manos a la obra, recibe mi protección, siente seguridad, confianza y mucho amor. Siente toda esta energía en ti, te bendigo amado mío, te bendigo amada mía. Ten confianza por la asistencia que tienes en todos los niveles. Me despido de ti con amor, Merlín.